El catálogo prometía glamour Enredos de nobleza, altercados, la coloqué en mi cuarto Los juguetes rápidamente mostraron que mi tesía La alegría entre soldados y Playmobil será tan clara como la luz del día El portato se alegra, monte una cena, habla de escenas y jones y soldados Los de la casa tienen sus gracias mientras hablan mal de la habitación de al lado Comiendo como hijoputas, tirando las sobras a los juguetes del descampado Muestran y viñas, se ensucian de tinta y nobran diputado Va mi maqueta del congreso con dinosaurios de plástico dentro Que ponen leyes, caran de los reyes, de la casita que me he comprado Me dejan descolocado, juegan solos, yo no pinto nada Solo tuve que elegirlos en la tienda, mis opiniones no valen nada En la casita algo se trama, todos están pendientes de ella en mi casa Nadie se pasa y todos bailan al son que sale de su ventana Mira que trazas esclavas las pasas de jugueterías que son una fasa Tengo 50 millones de muñecos y me llamo España Tengo una casita de muñecas Con reina, principito y princesa Infantas mongólicas, deportistas, sueños de empresa Y hasta abuelita encerrada con su silla de ruedas Yo he contado otra cosa en la escuela Un periódico de cole y dos fotos a mi casa de muñecas La familia más famosa, la familia más coqueta Ya nadie estudia por jugar con mi casa de muñecas No quieres saber nada más, mi casa de muñecas está de moda Las maestras hacen apuestas sobre cuando caerá una boda, tendrías que verla Incluso en el próximo examen caerá como tema Expertos en la materia dicen conocer el linaje y la clase de plástico con que está hecha Menuda pasada, los niños de párvulos mandan cartas a mis muñecos En cambio los que fuman en el recreo quieren romperlo Yo no quiero nada más, tengo suficiente con esto El resto de muñecos de la tienda, eran soldados y obreros Muñecos de segunda firmaban dependientes de los serios En mi cuarto los Yos y los He-Man vigilan la casita Tengo a los Playmobils currando, construyéndoles un chalet para las visitas Interpotado el pastista con mi bote ya no vive en el castillo de Grayskull Está en el rancho de Skeletor con Horda claneando su reconquista Pero pasecha la sombra y mira la alfombra Donde el resto de juguetes se asombra Devolviendo miradas de orgullo a la casita Que incitan a sus habitantes a seguir siendo zorras Se roban y chupan del bote, está claro Manejan, reflejan lo que no salía en el castillo En una casita de muñecas Son Reveina, Principito y Princesa Infantas mongólicas, deportistas, doños de empresa Y hasta abuelita encerrada con su silla de ruedas Nos ha hablado otra cosa en la escuela El periódico del cole hizo fotos a mi casa de muñecas La familia más famosa, la familia más coqueta Ya nadie estudia por jugar con mi casa de muñecas En la casita están enfadaos, alguien me puso una bomba en mi trenecito Y me quemó en los lotardos, mi cerdito de peluche dice haber investigado Al parecer fueron unos soldados que reclaman suyo independiente el desván Que por cierto con Mr. Potato siempre se llevaron mal Los Playmobil protestas, saltan al alfombra y gritan a los cerdos demagogia Lo siento Mr. Potato, volverá Grayskull tal vez en otra Locación, atención, que Skeletor dice que fueron mis figuras de las mil y una noches Que buscan rote, que fueron los que rompieron sus dos torres Porta que le apoya y así sirve su guerra contra el reino de Plastina Ataca con tanques de infantería, pequeños pinipón con tira china Mientras tanto mi cuarto, los dos del tesoro, un baucan a mis juguetes Les prometen el oro y el moro, ser famosos, vivir como reyes Si el payaso entretiene y aboba un dinosaurio, aconseja a Potato que encorda Que sube las ruedas, existe el lunes, juega la Biblia, confunde y espera Mis juguetes importados, desplazados por Potatas, tanquerías más bajas Alegando que la fala más alta solo caben los de la patria En una casita de muñecas, con reina, principito y princesa Infantas mongólicas, deportistas, dueños de empresa Y hasta abuelita encerrada con su silla de ruedas No se ha hablado otra cosa en la escuela El periódico del cole hizo fotos a mi casa de muñecas La familia más famosa, la familia más coqueta Ya nadie estudia por jugar con mi casa de muñecas En una casita de muñecas En una casita de muñecas En una casita de muñecas